Bien, entonces primeramente tenemos que aquí vamos a tratar y esto es importantísimo tratar las clases de los carbohidratos, hemos visto sus funciones que es muy importante, entonces pero tenemos las distintas clases y como número uno entonces vamos a ver las clases que son simples, clases simples como número uno y como número uno en estas clases simples tenemos los monosacáridos, monosacáridos, estos monosacáridos, mono porque están compuestos por una molécula, primeramente tenemos que son lo dulce, es la azúcar, es un tipo de carbohidrato que está clasificado como monosacárido, las azúcar y vamos a aprender mucho en esta mañana sobre este tema del azúcar porque por eso es que muchos de mis pacientes o digamos todos los pacientes que yo tengo se han curado. Primeramente, número uno tenemos la fructosa, la fructosa, wow esto es hermoso hermano, a mí me encanta enseñar, la fructosa es un tipo de azúcar, es un tipo de azúcar, es un carbohidrato, es un monosacárido, en esta clasificación va porque tiene una molécula monosacárido, entonces delimitando la palabra fructosa encontramos que fruct viene de fructosa, 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 fructosa es azúcar, y tosa es azúcar, cuando unimos frutas con azúcar encontramos que es el azúcar de las frutas y en los carbohidratos simples la fructosa es el carbohidrato de buena calidad, que nuestro organismo necesita y que nuestro organismo digiere más lentamente, que de eso vamos a estar hablando acerca de la digestión de esto y su importancia entonces en el aumento de la glucosa. Ahora bien, el problema, vamos ahora ahí con ustedes hermano, el problema ahora actual de la fructosa que viene de las frutas son las frutas que son genéticamente modificadas, entonces esas frutas que son genéticamente modificadas, entonces tienen más azúcar, es un carbohidrato pero tiene una concentración más alta de azúcar y entonces por eso hay una alteración en la digestión. Entonces esto como es energía y necesitamos gastar energía en el día, entonces mejor en el día que en horas ya de la noche cuando lo que va a hacer es almacenarse en el hígado. Entonces lo monosacárido fructosa, pero también tenemos lo que es la glucosa, glucosa, que se puede encontrar en algunos productos pero también esto se produce en nuestro organismo cuando consumimos la azúcar, es un monosacárido también, entonces también ahí en esto no solo tenemos la fructosa, solo tenemos también la glucosa también, estas son, estas azúcares son solubles en el agua, esto es muy importante, son solubles en el agua y también está la ribosa, la ribosa. Entonces son tipos de azúcar que son simples, que son monosacáridos, estamos concentrándonos aquí en la fructosa, la fruta que es lo que nosotros consumimos. Entonces tenemos también los disacáridos, estamos en los simples, estamos en los simples, los azúcares, lo dulce, que son carbohidratos. Entonces estamos en los disacáridos y tenemos entonces, los disacáridos tenemos, vamos a ver cuánto lo conocen, en la lactosa. Y también entonces tenemos ahí la sacarosa, sacarosa. Entonces aquí en la lactosa, la, la, vamos a definir aquí, vamos a concentrarnos en estos, que son lo que más normalmente las personas, normalmente las personas, obviamente vemos que consumen. Entonces tenemos lact, viene de lácteos. ¿Ven? Entonces tosa viene de azúcar. Azúcar. Y entonces cuando unimos los dos términos tenemos azúcar de los lácteos. Tenemos aquí la azúcar de los lácteos. ¿Cuáles lácteos? Primeramente tenemos la leche. Vamos a poner el primero, el número uno. Vamos a ver quién dice el número uno, que lo voy a poner aquí. El azúcar de los lácteos. Vamos a ver cuáles son los lácteos, que ustedes identifiquen. Para, porque los, la lactosa es el azúcar, la, viene de lácteos, de los lácteos. Sacarosa también. Son productos que son procesados, hermanos. Sacarosa, lactosa. Ahí está, ya están, contesten ahí por favor la pregunta de la licenciada. ¿Cuáles productos tienen lactosa? Ya nos contestó ahí, Jacqueline, el queso. Vamos a poner el queso en el número dos. Bueno, el número dos. Queso. A ver quién acierta ahí en el asunto de la lactosa. ¿Qué productos tienen lactosa? Ya dijeron queso. Lo colocamos en el dos. En el dos. Vamos ahora a colocar. Vamos a ver que los demás nos dicen. Perfecto. Ahora, alguien más les dice, aquí va, dice yogurt. Sí, yogurt lo vamos a poner en el número tres. Pimentel dice, el queso, di una lista. Ya. Mantequilla, margarina. Margarina y mantequilla. Muy bien. Ok, apunten ahí hermanos, apunten, apunten ahí las damas en sus notas. La lactosa y sacarosa, este, son estos productos que son, este, pasan por procesos también que vienen de los animales principalmente, y estos son los que son ideados principalmente por el hombre que fue el que se inventó el consumo de la carne, de su derivado, y también de estos productos, el hombre después del pecado. Porque el Señor, cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 29, esto no va a haber, a veces, muy pocas doctoras, este, lo van a explicar así por la Biblia, o hay, lo hay, y tampoco nutricionista, como lo está haciendo su servidora por la Biblia, explicándose. Bien. Entonces, hermanos, esto, cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30, no va a haber, usted ve lácteos, dígame a ver. No. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice, dijo Cristo, consuma leche. No. Dijo, consuma sus derivados. Entonces, estos son carbohidratos, pero no carbohidratos que el Señor indicó para que nosotros lo consumamos, porque nuestro organismo no necesita esto, y en nuestro organismo le es difícil la absorción de esto, y cuando el organismo trata de hacerlo, lo que hace es que lo manda a órganos donde ellos no tienen que ir, como por ejemplo, los riñones. Pero, interesantemente, digamos que la lactosa, esta azúcar, directamente, estos productos van también a los riñones a afectarlos, pero principalmente tienen que convertirse en glucosa. Glucosa. Entonces, cuando ellos se convierten en glucosa, lo hacen rápidamente. Porque el organismo necesita un tiempo en el proceso de digestión. La digestión es rápida. Eso es lo que pasa con la lactosa. Rápidamente esto se digiere, y cuando hay el proceso de digestión, entonces tenemos el intestino delgado, que es el que se encarga de pasar a la sangre, y luego entonces esto viene y se convierte en glucosa rápidamente, y entonces nuestro organismo, nuestro organismo, hay un órgano muy importante que es el páncreas. El páncreas es un órgano que está detrás del estómago, que este órgano es muy importante porque es el que se encarga de generar la hormona que se llama insulina. Entonces la leche contiene azúcar, es alta en azúcar, pero no un azúcar de buena calidad porque estamos aquí con los disacardos, que no son de buena calidad. ¿Son energías? Sí. Sí, porque también ellos pueden producir energía, pero no de buena calidad, porque cuando se produce el proceso de metabolización, como el organismo que ya vimos que tenemos el ADN, de información genética, esto que requiere de carbono, que ya le he mencionado, entonces por eso los carbonos, carbohidratos son muy importantes para la vida, porque no estamos diciendo que lo descarten, sino cuáles se pueden consumir y cuáles no. Entonces, el queso tiene una concentración más alta que la leche de lactosa, porque necesita mucha leche para producirse. Y entonces el queso tiene mucha azúcar. Entonces, cuando viene el proceso de digestión es rápido y necesita el organismo, específicamente el páncreas, generar insulina rápido. Y entonces cuando se genera insulina para lo que es la glucosa, la estabilización, que es un azúcar que luego se convierte en glucógeno y en energía. Entonces, los productos que se producen de todo este proceso que hace el organismo, se van a dónde? A los riñones. ¿Por qué el organismo lo manda a los riñones? Porque él no sabe dónde lo va a poner. No, no sabe dónde va a poner el organismo esto, porque el organismo no lo reconoce como alimento. Y como el organismo no lo reconoce como alimento, entonces lo manda a lugares donde no tiene que ir. A los riñones. Por eso co-producen insuficiencia renal. Puedes contactarte a nuestro número de WhatsApp, signo más, 502-58-69-4146. Licenciada Natalia de Martín, para servirles.